Y otro sector que se ha visto fuertemente afectado por la pandemia de COVID-19 ha sido el de la aviación. En este sentido, el aeropuerto de Hidro le está pidiendo al gobierno nacional que abra los viajes a los pasajeros completamente vacunados contra COVID-19. Con esta reapertura viajera se busca tratar de recuperar las pérdidas causadas por la pandemia el año pasado, que ya alcanzan a las 3.000 millones de libras esterlinas. El aeropuerto informó una pérdida de 868 millones de libras esterlinas para la primera mitad del año 2021 y dijo que las restricciones y los costos requeridos de pruebas estaban osaculizando la recuperación económica en todo el país. Sus pérdidas totales desde el inicio de la pandemia ascienden a 2.900 millones de libras esterlinas. El aeropuerto más grande del Reino Unido dijo que la demanda de pasajeros estaba aumentando, aunque informó que menos de 4 millones de personas viajaron a través de sus terminales en los primeros seis meses de este año, un número que habría significado 18 días del tráfico aéreo en el año 2019. En medio de las restricciones de viaje y los costosos requisitos de pruebas de COVID-19 para los viajeros, Hydro advirtió que cualquier aumento en el número de pasajeros seguía siendo incierto y estimó que aún se podrían recibir menos pasajeros en el año 2021 que los que viajaron en el año 2020. El aeropuerto tuvo sus días más ocupados del año durante este fin de semana, con aproximadamente 60.000 pasajeros por día en comparación con mínimos de alrededor de 7.000, aunque todavía es solo una cuarta parte de los promedios que se vivían en el transporte aéreo en el año 2019. Gracias. 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 Gracias.